En las doradas colinas de Judea, bajo el amplio cielo que pintaba cada atardecer con pinceladas de fuego y oro, se alzaba Jerusalén, ciudad de paz y conflicto, de devoción y deseo. Era la época del rey David, un monarca cuya valentía y fervor por Dios lo habían elevado de pastor a príncipe, de guerrero a gobernante de Israel. Mientras nos adentramos en la trama de esta narrativa eterna, te ánimo a compartir esta historia. Al hacerlo, permites que las lecciones contenidas en estas crónicas antiguas iluminen a otros, enriqueciendo sus vidas con la sabiduría de tiempos pasados. Su corte, un hervidero de estrategias y salmos, atraía tanto a los nobles de corazón como a los ambiciosos, a los piadosos y a los pragmáticos. David, en la plenitud de su reinado, era un hombre de contradicciones, tan capaz de profundizar expresiones de fe como de humanas debilidades. A su lado, figuraban hombres y mujeres de notable carácter, entre ellos Urias elitita, un guerrero extranjero que había jurado lealtad a David y a Israel, y Betsabé, una mujer de incomparable belleza y complejidad, cuyo destino se entrelazaría trágicamente con el del rey y su fiel soldado. Jerusalén, la joya coronada por su rey, bullía con la vida de sus habitantes. Los mercados rebosaban de comerciantes y artesanos, los sacerdotes recorrían los patios del templo con solemnidad, y las calles resonaban con las voces de la gente común. Sin embargo, más allá de la vibrante cotidianidad, se gestaban tensiones, las políticas del reino, la fidelidad de sus aliados y la constante amenaza de los enemigos acechando sus fronteras. Fue en este entramado de luz y sombra donde David, desde la terraza de su palacio, contempló un atardecer más. Su mirada, que había desafiado gigantes y contemplado el arca de Dios, se posó accidentalmente sobre una visión que pondría a prueba su corazón y su reinado. Bethsabé, la esposa de Urias, se bañaba, ajena a los ojos que la observaban desde la distancia. La belleza de la escena, bañada por el último resplandor del día, encendió en David una pasión que superaba la razón y el deber. La decisión del rey de enviar por Bethsabé marcó el comienzo de una cadena de acontecimientos que se desenrollaría con una inevitabilidad tanto trágica como cautivadora. A pesar de las victorias y las bendiciones que había conocido, David se encontraba ahora en el umbral de un dilema moral y espiritual que amenazaría el fundamento mismo de su reino y su relación con Dios. Mientras tanto, Urias, ajeno al torbellino de emociones y decisiones que se gestaban en Jerusalén, combatía en el frente, defendiendo con honor el reino que había adoptado como propio. Su lealtad inquebrantable y su valentía serían puestas a prueba no sólo por el enemigo, sino por las maquinaciones de aquel a quien más respetaba. La historia que se despliega es una de amor y traición, de pecado y redención, entrelazando las vidas de David, Urias y Bethsabé en un relato que trasciende el tiempo y el lugar. A través de sus alegrías y sus tragedias, se revelan las complejidades del alma humana, el peso de las decisiones y la búsqueda constante de la gracia y el perdón. En las páginas que siguen, estos personajes de carne y hueso caminan por los senderos del destino, guiados por fuerzas que a menudo escapan a su comprensión, hacia un final que sólo la providencia podría trazar. El aire de la noche era un manto fresco que se extendía sobre Jerusalén, llevando consigo los ecos de un día que se apagaba en susurros y sombras. David, inquieto, deambulaba por su palacio, buscando solaz en la soledad de sus estancias, una huida de las cargas del reinado y, quizás, de sí mismo. Su mente, un torbellino de pensamientos y emociones, lo llevó de nuevo a la terraza, aquel lugar donde el destino había tejido su primer hilo de desdicha. La visión de Bethsabé, bañándose bajo el velo de la crepuscular luz, había sido un destello de belleza pura, un instante de paz en la constante tormenta de su existencia. Pero ese momento efímero se había transformado rápidamente en un fuego consumidor dentro de su pecho, una pasión que amenazaba con devorar todo lo que David había construido y honrado. Al día siguiente, la decisión de enviar por Bethsabé pesaba sobre él como una corona de plomo. El rey, que había enfrentado gigantes y liderado ejércitos hacia la victoria, se encontraba ahora en una batalla contra su propia conciencia. La justificación y la culpa libraban una guerra sin cuartel en su alma. Sabía que lo que deseaba estaba más allá de los límites de lo permitido, que cruzar esa línea era traicionar no sólo a un hombre leal sino también a los mandatos de su fe. Cuando Bethsabé fue traída ante él, la realidad de su acción se materializó con una claridad insoportable. La mujer que tenía delante era una visión de gracia y dignidad, su belleza no sólo exterior sino reflejo de una luz interior. David, viéndola, no pudo sino reconocer la profundidad de su error. Sin embargo, la corriente de su deseo era demasiado fuerte, arrastrando consigo cualquier vestigio de rectitud o resistencia. El encuentro entre David y Bethsabé fue un torbellino de emociones contradictorias. Palabras de amor y promesas se mezclaron con el silencio pesado de lo no dicho, de los lazos que se rompían incluso mientras se formaban nuevos. David, en su desesperación por conectar, por encontrar en Bethsabé una redención a su tormento, olvidaba momentáneamente el precio de sus actos. Para Bethsabé, la situación era una encrucijada de vulnerabilidad y fuerza. Atrapada en la marea de la voluntad del rey, su propia voz se veía ahogada, sus elecciones arrebatadas por las circunstancias. Sin embargo, en su mirada había una chispa de algo indomable, un reflejo de su complejidad y su capacidad para navegar las aguas turbulentas en las que se había encontrado. La noche se desvaneció, llevándose consigo la ilusión de que lo ocurrido podría permanecer oculto, una mancha en la conciencia de David, pero invisible para el mundo. La noticia del embarazo de Bethsabé llegó como un golpe, un recordatorio cruel de que las consecuencias de sus acciones se extenderían mucho más allá de las murallas de su corazón y su hogar. David, enfrentado a la inminente revelación de su falta, se vio empujado a una espiral de decisiones cada vez más desesperadas, cada una un intento vano de ocultar su pecado, de proteger su imagen ante su pueblo y su Dios. Pero en su intento por controlar el curso de los eventos, no hizo sino enredarse más en la red de su propia creación, un laberinto de engaño y traición del cual la salida parecía cada vez más lejana. Y así, el rey, otrora un pastor ungido por la divinidad, se encontraba ahora en un sendero oscurecido por sus propias elecciones, un camino que lo llevaría a enfrentar las sombras de su alma y las repercusiones de sus actos, no sólo sobre su vida sino sobre todo el reino de Israel. La mañana tras la tempestuosa noche con Betsabe amaneció clara y brillante, un cruel contraste con la tormenta que azotaba el corazón de David. El rey, sentado en la soledad de su cámara, contemplaba el amanecer con ojos que veían más allá de los dorados contornos de Jerusalén. En su pecho, una batalla se libraba, no entre ejércitos de hombres, sino entre el bien y el mal que cohabitaban en su alma. La noticia del embarazo de Betsabe llegó como una flecha envenenada, llevando consigo el peso de las consecuencias de sus actos. La realidad de su falta se materializó no sólo como una afrenta a la ley y la moral, sino también como una profunda herida en su relación con Dios. David, quien había danzado ante el arca del pacto y había sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios, ahora se encontraba en un abismo de su propia creación, enfrentando las sombras de la culpa y el remordimiento. En su desesperación por encontrar una salida a la maraña de engaños que había tejido, David concibió un plan para ocultar su pecado. Ordenó el regreso de Urias desde el frente de batalla, esperando que el encuentro con su esposa disfrazara la paternidad del niño que Betsabe esperaba. Sin embargo, la lealtad y la integridad de Urias, quien se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros seguían en combate, desbarataron los planes de David. La negativa de Urias a visitar a su esposa subrayó la magnitud del fallo moral de David, poniendo en relieve la nobleza de Urias frente a su propia caída ética y espiritual. Con el fracaso de su primer intento por encubrir su falta, David se sumergió aún más en su desesperación, tomando una decisión que marcaría un antes y un después en su reinado y su vida. Envió a Urias de vuelta al frente con una carta para Joab, su comandante, ordenando que Urias fuera colocado en la línea de fuego más peligrosa, asegurando así su muerte. Este acto de traición no sólo contra Urias, sino contra los ideales de justicia y compasión que habían guiado a David hasta entonces, selló su caída de la gracia. La muerte de Urias y el posterior matrimonio de David con Betsabe no pudieron ocultar la verdad de sus acciones. El profeta Natán, enviado por Dios, confrontó a David con su pecado, utilizando una parábola que reflejaba la injusticia cometida por el rey. La condena divina, pronunciada a través de Natán, dejó claro que las consecuencias de sus actos reverberarían más allá de su vida personal, afectando a su familia y su reino en generaciones venideras. El arrepentimiento de David fue profundo y sincero. Sus súplicas a Dios, plasmadas en los salmos, reflejan la magnitud de su dolor y su deseo de redención. Sin embargo, el camino hacia la redención estaba sembrado de dolor y pérdida. El hijo de David y Betsabe murió, un recordatorio sombrío de que las acciones tienen consecuencias, tanto en el plano terrenal como en el espiritual. A través de esta trágica cadena de eventos, David experimentó una transformación profunda. De las cenizas de su pecado y sufrimiento, emergió una comprensión más madura de la justicia, la misericordia y la dependencia de la gracia divina. Su reinado, marcado por este episodio, se convirtió en un testimonio de la compleja relación entre el poder, la responsabilidad y la búsqueda constante de la rectitud en la presencia de una humanidad imperfecta. Y así, la historia de David, Urias y Betsabe se entreteje en el tapiz más amplio de la narrativa bíblica, sirviendo como un espejo de las luchas eternas del ser humano, el conflicto entre el deseo y la moral, el poder y la justicia, y la incesante búsqueda de redención en un mundo marcado por la falibilidad humana. En el corazón palpitante de Jerusalén, mientras el verano se desplegaba con todo su esplendor, Betsabe cargaba consigo no sólo la vida que crecía en su vientre, sino también el peso de un secreto que amenazaba con desmoronar el delicado equilibrio de poder y fe en el reino de David. La noticia de su embarazo, aunque dulce en cualquier otra circunstancia, era una amarga presencia entre ella y el rey, un recordatorio constante de una noche que había cruzado los límites de lo permisible. David, por su parte, se encontraba atrapado en una red de su propia hechura. La revelación del embarazo de Betsabe lo había impulsado a un estado de frenética actividad, buscando desesperadamente una salida a la encrucijada moral y espiritual en la que se había metido. La idea de hacer regresar a Urias del campo de batalla era un plan nacido de la necesidad, una estrategia desesperada por ocultar su falta bajo el manto de la normalidad marital. El regreso de Urias a Jerusalén fue recibido con un suspiro de alivio por parte de David, quien veía en este movimiento la posibilidad de redimirse a sí mismo ante sus propios ojos y los de su dios. Sin embargo, la lealtad y el honor de Urias no podían ser manipulados tan fácilmente. Rehusándose a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros seguían en combate, Urias pasó las noches a las puertas del palacio, un gesto de fidelidad hacia sus hermanos de armas que desbarató las esperanzas de David. La frustración de David se convirtió en desesperación. Cada intento de persuadir a Urias para que visitara a su esposa fallaba ante la inquebrantable ética del soldado. Las tensiones se palpaban en el aire, un presagio de las tragedias que estaban por desencadenarse. David, en su lucha por mantener a salvo su reputación y su relación con el divino, cruzó un umbral del cual no había retorno. La orden de enviar a Urias a la muerte no fue sólo un acto de traición hacia un hombre leal, sino también una rendición ante las sombras más oscuras de su propio corazón. La noticia del embarazo de Betsabé y el intento fallido de David por ocultar su pecado marcaron un punto de inflexión en la historia del reino. La muerte de Urias, aunque lejana en el campo de batalla, resonó a través de los corredores del palacio y las calles de Jerusalén un eco siniestro de las consecuencias del poder mal utilizado. En medio de estos eventos, Betsabé permanecía una figura silenciosa, atrapada en la tormenta que rodeaba a David. Su dolor por la pérdida de Urias y la complejidad de sus sentimientos hacia David tejió un velo de tristeza y resignación alrededor de su corazón. Aún así, en su vientre crecía la promesa de una nueva vida, un símbolo de esperanza y futuro, pero también un recordatorio constante de la fragilidad de la moral y la justicia en un mundo gobernado por deseos y ambiciones humanas. La historia de David, Betsabé y Urias se convierte, así, en un relato de amor y pérdida, de pecado y redención. En sus páginas se despliegan las luchas internas de hombres y mujeres atrapados en las redes de sus propias decisiones, cada uno buscando la luz en medio de la oscuridad, anhelando la gracia en un paisaje marcado por la falibilidad humana. En este entramado de pasiones y penitencias, la narrativa bíblica encuentra uno de sus momentos más humanos y trágicos, un recordatorio de que la historia es, en última instancia, el reflejo de nuestras propias batallas internas, proyectadas en el vasto lienzo del tiempo y la eternidad. La negativa de Urias a visitar a su esposa se convirtió en el clímax de un drama que desgarraba el corazón de Jerusalén, poniendo en descubierto la profundidad de su carácter y la magnitud de su lealtad. Al regresar del frente, su figura se erigía como la de un héroe no sólo en el campo de batalla sino también en la arena moral, un contraste agudo con las sombras que ahora oscurecían el juicio de David. La insistencia de David en que Urias pasara la noche en su hogar, disfrutando del reconfortante abrazo de Betsabé, se encontró con una resolución firme y principios inquebrantables. ¿Cómo puedo yo ir a mi casa a comer y beber y acostarme con mi esposa? Argumentó Urias, vive Jehová y vive tu alma, que no haré tal cosa. Su voz, teñida de incredulidad y honor, resonó en los muros del palacio, un eco de fidelidad a sus compañeros de armas y al mismo Israel. Este acto de negativa se convirtió en una piedra de toque moral, destacando el abismo entre los actos impulsados por la pasión desenfrenada de David y la integridad inamovible de Urias. Mientras que el rey había cedido ante sus deseos más oscuros, Urias se mantenía firme, anclado en un sentido de deber que trascendía el confort personal y los lazos matrimoniales. Su decisión de dormir a las puertas del palacio, rehusando incluso entrar a su propia casa, se erigió como un testimonio silencioso de su devoción a una causa mayor, una lealtad que se extendía más allá de los límites personales hacia el bienestar colectivo de su pueblo y su nación. David, enfrentado a la incómoda verdad que Urias representaba, se vio obligado a mirar dentro de las profundidades de su propia alma. La negativa de Urias no sólo frustraba sus intentos de encubrimiento, sino que también servía como un espejo, reflejando una imagen de sí mismo que David apenas podía reconocer. Aquel rey, ungido por Dios, que había derribado gigantes y unificado a Israel, ahora tramaba contra uno de sus más leales servidores, un giro de eventos que subrayaba la complejidad de la naturaleza humana y la facilidad con la que incluso los grandes pueden caer. La decisión de David de intensificar su esquema, enviando a Urias de vuelta al frente con órdenes selladas para Joab, marcó un nuevo descenso en su espiral de desesperación y culpa. La moralidad y la justicia, pilares sobre los cuales había construido su reino y su relación con Dios, ahora se veían sacrificadas en el altar de sus temores y deseos. La historia de Urias, en su negativa y su destino final, se convierte en un poderoso recordatorio de la lucha entre la luz y la oscuridad que habita en el corazón de todos los hombres. En él, la fidelidad y el honor brillan con una luz incandescente, iluminando las sombras de la traición y el pecado, y ofreciendo un contrapunto a la trágica caída de David. A través de su historia, se revela la verdad eterna de que los actos de integridad y lealtad resuenan a través de la historia, marcando el camino hacia la redención y el entendimiento más profundo de nuestra propia humanidad. La desesperación de David, ante la inquebrantable negativa de Urias, creció como una sombra al mediodía, oscureciendo su juicio y envenenando su alma. En los recovecos más profundos de su mente, un plan más siniestro comenzó a tomar forma, un esquema nacido de la urgencia por ocultar su pecado a cualquier precio. La integridad de Urias, su lealtad incondicional, se había convertido no en un espejo de virtud para David, sino en un obstáculo que debía ser eliminado. Con cada latido de su corazón atormentado, David se alejaba más de la luz de su fe y su llamado divino. La decisión de escribir una carta a Joab, su comandante, con instrucciones que sellarían el destino de Urias, fue un acto de traición no sólo contra su leal servidor, sino contra los mismos principios que habían guiado su ascenso desde el pastor al rey. En la soledad de su cámara, con la pluma en la mano y el pergamino ante él, David redactó las palabras que orquestarían la muerte de Urias, entregando así el último vestigio de su honor a las sombras de la desesperación. El envío de Urias al punto más peligroso del combate, donde las flechas enemigas caían como lluvia y la muerte acechaba en cada esquina, era asegurar su fin. David instruyó a Joab para que luego retirara las fuerzas, dejando a Urias expuesto y sin escape, un plan que garantizaría su caída. En este acto, David no sólo buscaba silenciar a Urias sino también acallar la tormenta dentro de sí, una tempestad de culpa y temor a las consecuencias de sus acciones. La entrega de la carta por mano del propio Urias, quien llevaba su sentencia de muerte sin saberlo, fue un acto de ironía trágica que subrayaba la profundidad a la que David había caído. La confianza de Urias en su rey permanecía intacta, incluso mientras portaba las órdenes de su propia perdición. La espera de David, tras el envío de Urias al frente, estuvo marcada por una ansiedad febril. Cada día sin noticias era un tormento, una cuenta regresiva hacia el inevitable momento en que sus manos quedarían manchadas con la sangre de un hombre inocente. La tensión era palpable, un presagio de la desgracia que se cernía sobre el reino, una sombra que amenazaba con desvelar la fragilidad del trono de David. Cuando la noticia de la muerte de Urias finalmente llegó, traída por mensajeros cubiertos de polvo y sudor del campo de batalla, el alivio de David fue efímero. La extinción de la vida de Urias no trajo consuelo, sino que abrió las compuertas a un diluvio de remordimiento y desolación. En el silencio de su habitación, el rey de Israel se enfrentaba a la dura verdad de que su victoria era una derrota, su salvación una condena. La trama para ocultar su pecado había concluido con éxito en términos terrenales, pero el costo espiritual era incalculable. David, quien había enfrentado gigantes con nada más que fe y una onda, se encontraba ahora derrotado por el gigante de su propia iniquidad. La desesperación por ocultar su pecado lo había llevado a comprometer todo lo que alguna vez había valorado, su relación con Dios, su integridad como líder y el amor de su pueblo. En las crónicas del reino de Israel, este momento se erigiría como un punto de inflexión, un recordatorio sombrío de cómo el poder y el miedo a la pérdida pueden corromper el alma más valiente. La historia de David, Urias y Betsabé, entrelazada por la tragedia y la traición, continuaría desplegándose, un eco eterno de las consecuencias de nuestros actos más oscuros y la búsqueda incansable de redención. La orden de David a Joab, escrita con una mano que temblaba no por el miedo sino por la carga de la traición, marcó un punto de no retorno en el tejido moral del reino. La misiva, lacrada con el sello real, contenía más que simples instrucciones militares, era un testimonio mudo de la oscuridad a la que un hombre puede descender cuando el temor y la desesperación toman las riendas de su alma. La ironía de que Urias llevara su propia sentencia de muerte, confiado y sin sospechar, sólo añadía una capa más de tragedia a la ya compleja trama de engaño y pecado. Joab, al recibir la carta, se encontró en la encrucijada entre la lealtad a su rey y la conciencia de lo que estaba mal. Sin embargo, la disciplina y la obediencia prevalecieron, evidencia de la compleja dinámica de poder y moralidad que permeaba la corte de David. El general ejecutó las órdenes con una eficiencia sombría, enviando a Urias a la vanguardia de la batalla más feroz, a las mismísimas fauces de la muerte. La batalla que siguió fue brutal, un enfrentamiento desesperado en el que la vida de los hombres se desvanecía como humo entre el estruendo de las espadas y los gritos de guerra. Urias luchó con valor, sin saber que cada paso hacia adelante lo llevaba más cerca del final orquestado por su propio rey. Su caída, en medio del caos y el polvo del campo de batalla, no fue sólo la pérdida de un valiente guerrero, fue el último acto de una tragedia personal y nacional, el resultado final de una serie de decisiones que revelaron la fragilidad de la justicia y la moral ante los designios oscuros del corazón humano. La noticia de la muerte de Urias, cuando finalmente alcanzó a David, fue recibida con una complejidad de emociones. Alivio, sí, porque su secreto estaba a salvo por ahora, pero también una profundidad de remordimiento y autorrepugnancia que comenzó a carcomer su ser. En su lucha por preservar su reinado y su reputación, David había perdido algo mucho más valioso, su integridad, su cercanía con Dios y la estima de aquellos que valoraban la verdad y la justicia. El silencio de Betsabé, ahora viuda, se llenó de luto, su duelo, marcado no sólo por la pérdida de Urias sino también por la complejidad de su situación con David. Este duelo se convirtió en el preludio de su unión con el rey, una relación fundada en las ruinas de sus respectivas integridades y en la sombra siempre presente de su pecado compartido. La historia de David, a partir de este punto, no es sólo la crónica de un rey y su ascenso al poder. Es, más profundamente, el relato de un hombre enfrentado a las consecuencias de sus acciones, un espejo de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad dentro de cada ser humano. La caída de David y su eventual búsqueda de redención son testimonio de la compleja trama de la gracia divina, que trabaja no sólo a pesar de nuestras fallas, sino a menudo a través de ellas, tejiendo un tapiz de restauración y esperanza incluso a partir de nuestros errores más devastadores. Y así, en las páginas de la historia de Israel, la saga de David, Urias y Betsabe se convierte en una meditación profunda sobre el poder, la traición y la posibilidad de la redención. Nos recuerda que, aunque los caminos de la justicia pueden ser traicionados por los designios oscuros del corazón, la luz de la verdad y la posibilidad de la gracia nunca se extinguen completamente, ofreciendo siempre un camino de regreso, un sendero hacia la restauración. En los días que siguieron a la caída de Urias, el aire en Jerusalén parecía pesado, cargado de un presagio que sólo David podía sentir en toda su amargura. La rutina del reino continuaba, pero para el rey, cada momento estaba teñido de la anticipación de la noticia que sabía que llegaría. Cuando finalmente el mensajero apareció, su figura empolvada y agotada por el apresurado viaje desde el frente, el corazón de David se apretó en su pecho, no por sorpresa, sino por el peso de la realidad que ahora debía enfrentar abiertamente. La noticia de la muerte de Urias no fue una sorpresa, después de todo, él mismo había tejido el destino de su leal soldado. Sin embargo, la confirmación de sus actos le llegó no como un alivio, sino como una ola de frío que penetraba hasta sus huesos, una mezcla de alivio y un remordimiento profundo que comenzaba a asentarse en su ser. El mensajero habló, su voz una mera formalidad en el ritual de la muerte en batalla. Detalló el coraje de Urias, su valentía en la vanguardia y cómo había caído heroicamente. Para los oídos de cualquiera, sería el relato de un soldado valiente cumpliendo con su deber. Para David, cada palabra era un golpe, un eco de su propia traición. Tras recibir la noticia, David se enfrentó a la dualidad de sus roles como rey y como hombre. Como monarca, debía mostrar la apropiada solemnidad y respeto por la muerte de un valioso guerrero. Como el arquitecto de esta tragedia, luchaba internamente con su culpa y la comprensión de que la sangre de Urias manchaba ahora sus manos, una mancha que no podría lavar con facilidad. La notificación a David de la muerte de Urias marcó el comienzo de un periodo de luto oficial en el palacio, pero para el rey, este luto era tanto público como profundamente personal. La complejidad de sus emociones era insondable, atrapado entre la necesidad de mantener la fachada de dignidad real y el tumulto interno de su alma. En los días que siguieron, mientras Jerusalén continuaba su vida ajena al drama que se había desplegado en sus sombras, David se retiró a la soledad de sus aposentos, reflexionando sobre el precio de sus acciones. El luto de Betsabe, aunque marcado por las convenciones de la época, escondía también el dolor de una mujer atrapada en las maquinaciones de hombres poderosos, su vida y su futuro irrevocablemente alterados. La relación entre David y Betsabe, ya marcada por el secreto y el pecado, entró en una nueva fase. Tras el periodo de luto, Betsabe fue llevada al palacio como esposa de David, un movimiento que, aunque buscaba legitimar la relación a los ojos del pueblo, no podía borrar la verdad de sus inicios ni las sombras que ahora los envolvían. La muerte de Urias y su posterior matrimonio con Betsabe no fueron el final de la historia para David, sino más bien un preludio a un camino de redención y penitencia que buscaría en los años venideros. A través de esta saga de poder, pasión y penitencia, la narrativa bíblica nos ofrece una ventana a la complejidad del corazón humano, recordándonos que incluso aquellos elegidos y bendecidos son susceptibles a caer, y que el camino hacia la redención está siempre marcado por la gracia, la misericordia y el arrepentimiento genuino. En los días sombríos que siguieron al fallecimiento de Urias, Betsabe se sumergió en un luto profundo, un velo de tristeza que envolvía no sólo su corazón sino también su existencia misma dentro de las murallas del palacio. Su duelo era complejo, tejido de dolor por la pérdida de su esposo, la confusión ante su involuntaria participación en la tragedia, y el creciente reconocimiento de su papel en el futuro de Israel como madre del hijo del rey. El luto de Betsabe, observado con la solemnidad prescrita por las costumbres de la época, fue un periodo de introspección y silenciosa transformación. Aunque las convenciones dictaban el comportamiento externo, en su interior una tempestad de emociones y pensamientos se agitaba, marcando el inicio de su nueva vida bajo circunstancias extraordinariamente complejas. David, por su parte, observaba desde la distancia, respetando el periodo de duelo pero también profundamente consciente de las implicaciones de sus próximos movimientos. Su decisión de traer a Betsabe al palacio como su esposa no sólo buscaba ofrecer protección y estatus a la viuda de un valiente soldado, era también un intento calculado por legitimar la relación ante los ojos de su pueblo y, esperanzadamente, ante Dios. El matrimonio entre David y Betsabe, celebrado tras el periodo de luto, fue un evento de significado dual. Para el pueblo de Israel, representaba la benevolencia de su rey, su disposición a asumir la responsabilidad por la viuda de uno de sus guerreros más leales. Sin embargo, para aquellos dentro del círculo íntimo del rey, el matrimonio llevaba consigo un aire de urgencia y reparación, una medida para enmendar un mal en la medida de lo posible. Betsabe, ahora reina, encontró en su nuevo papel tanto un desafío como una oportunidad. La transición de la penumbra de su luto a la luz brillante de la corte no fue sencilla. Cada paso que daba como esposa de David estaba cargado de significado, una constante negociación entre el pasado que la perseguía y el futuro que estaba determinada a construir para su hijo y para sí misma. La legitimación de su relación a través del matrimonio, sin embargo, no podía borrar completamente las sombras de cómo había comenzado. La memoria de Urias, su integridad y su sacrificio final, permanecía como un recordatorio silencioso de la complejidad de la moral y la justicia, incluso dentro de los muros del palacio. En los años que siguieron, la relación entre David y Betsabe se profundizó, forjada no sólo en la pasión y el conflicto, sino también en el compañerismo y la compartida responsabilidad ante las consecuencias de sus acciones. Betsabe emergió como una figura de fuerza y resiliencia, una mujer que, a pesar de las circunstancias de su unión con David, jugó un papel crucial en la narrativa del reino y en la linaje davídico. Su historia, entrelazada con la de David, se convierte en una crónica de redención y esperanza, de cómo incluso en medio de errores y tragedias, la posibilidad de crecimiento, cambio y perdón persiste. A través de sus vidas, la narrativa bíblica nos enseña sobre la complejidad del ser humano, la omnipresencia de la gracia divina y la incansable búsqueda de la luz, incluso en los momentos más oscuros. En el entramado de esta historia, un giro crucial se desvela con la llegada del profeta Natán a la corte de David. Este momento marcó no sólo una confrontación directa con los actos cometidos por David, sino también una revelación divina que desnudaría las profundidades del alma del rey, enfrentándolo a las consecuencias de sus acciones. Natán, enviado por Dios, no llegó con acusaciones directas ni con ira visible. En su lugar, tejió una parábola, una historia de injusticia y deseo, de un hombre rico que, poseyendo innumerables rebaños, eligió tomar la única oveja de un hombre pobre para satisfacer las necesidades de un visitante. La narrativa, simple pero profunda, fue un espejo hábilmente colocado ante David, reflejando la esencia de su transgresión sin nombrarla directamente. La reacción de David ante la parábola fue inmediata y visceral. Su justa indignación por la injusticia del hombre rico en la historia reveló la desconexión entre sus ideales de justicia y su propia conducta. Al declarar el castigo que merecía el hombre rico, David inadvertidamente dictó su propia sentencia, atrapado en la red de su hipocresía. Fue entonces cuando Natán, con la autoridad de su llamado divino, reveló la verdadera naturaleza de la parábola, diciendo a David, tú eres ese hombre. Este momento de revelación, cargado de poder y dolor, marcó el punto de inflexión para David. Natán expuso las consecuencias de los actos de David, la espada nunca se apartaría de su casa, el mal surgiría de su propia familia, y el hijo nacido de su unión con Betsabe moriría. Estas palabras no eran meras predicciones, eran la manifestación del juicio divino, una respuesta directa a la cadena de decisiones y acciones que David había emprendido. La confrontación de Natán obligó a David a enfrentar la magnitud de su pecado, no sólo contra Urias y Betsabe, sino contra Dios mismo. La revelación del castigo divino fue un golpe devastador, pero también un acto de misericordia. En su misericordia, Dios ofrecía a David la oportunidad de arrepentimiento, un camino de regreso desde el abismo de su propia creación. El arrepentimiento de David fue profundo y sincero. A través de su dolor y su reconocimiento del pecado, David compuso salmos de arrepentimiento, poesía que transciende el tiempo como expresiones de la profundidad del remordimiento humano y la búsqueda de redención. He pecado contra el Señor, admitió David, palabras que resonaron a través de los siglos como un eco de la capacidad humana para el reconocimiento del error y la esperanza de perdón. La historia de David y la intervención de Natán revelan una verdad fundamental sobre la naturaleza del pecado y la redención. En sus fallas, David refleja la fragilidad humana, en su arrepentimiento, la posibilidad de gracia. La narrativa no sólo ilumina la relación personal entre David y Dios, sino que también ofrece una lección sobre las implicaciones más amplias del liderazgo, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones en el tejido de la comunidad y la historia. A través de esta confrontación y sus secuelas, la saga de David, Betsabe y Urias se cimenta en la memoria colectiva como un testimonio del poder destructivo del deseo no refrenado, la importancia de la justicia y la misericordia, y la eterna promesa de redención, incluso para aquellos que han caído más bajo. La saga de David, rey de Israel, marcada por la pasión, el pecado y el arrepentimiento, no termina con el silencio tras la confrontación con Natán, sino que continúa dejando una estela de reflexiones morales y espirituales que reverberan a través de las generaciones. Las acciones de David, si bien profundamente personales, tejieron un manto de consecuencias que cubrió a todo Israel, recordando a su pueblo la intrincada conexión entre liderazgo, responsabilidad divina y la moral colectiva. El nacimiento del hijo de David y Betsabe se presentó como un momento agridulce, un recordatorio de la misericordia divina entrelazada con la penitencia. Este niño, concebido en la tormenta de su unión, representaba tanto el fin de un capítulo oscuro como el comienzo de un nuevo desafío, una oportunidad para la redención y la restauración, no sólo para David sino para todo su reino. La vida de este niño sería un testamento de que, incluso en las circunstancias más sombrías, hay espacio para la esperanza y el cambio. Sin embargo, el camino adelante estaba lejos de ser sencillo. Las repercusiones de los actos de David se manifestaron en su propia familia, en conflictos y tragedias que cumplirían la advertencia de Natán. Estos eventos sirvieron como recordatorios vivos de que las acciones tienen ecos que resuenan más allá de sus instigadores, afectando a inocentes y culpables por igual. Pero también en estos tiempos de prueba, se revelaron momentos de gracia, enseñanzas de misericordia y oportunidades para el arrepentimiento genuino y la restauración. La historia de David y Betsabe, en su complejidad y humanidad, invita a una reflexión profunda sobre la justicia, la misericordia y la redención. En sus fallas, vemos la universalidad del pecado y el error, en su arrepentimiento, la posibilidad siempre presente de volver a Dios. Esta narrativa se inscribe dentro de un contexto más amplio de fe y humanidad, recordándonos que, a pesar de nuestras faltas, la misericordia divina está siempre al alcance, ofreciéndonos un camino de retorno, una puerta abierta a la redención. Este relato bíblico, con sus lecciones eternas, es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias vidas, recordándonos la importancia de la responsabilidad por nuestras acciones, la esperanza en la posibilidad de cambio y la fe en la misericordia y la justicia divinas. Nos enseña que, no importa la profundidad de nuestra caída, siempre hay un camino hacia la luz, guiado por el amor y la gracia incondicional. Si te ha resonado esta historia y sus enseñanzas, te invito a suscribirte al canal y darle like a este vídeo para más historias así. Comparte tu reflexión o cómo esta historia ha impactado tu visión de la justicia, la misericordia y la redención en los comentarios. Juntos, podemos explorar las profundidades de la fe y la humanidad, aprendiendo y creciendo a través de las ricas narrativas que nos han sido entregadas.